En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué haré hacer? Ya no ha de volver Y al fin y quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué haré hacer? Ya no ha de volver Ya no ha de volver Y al fin y quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Debido a mí, de esa mujer No es sé qué죠 Lo que voy a ver Ciencias Comunicaciones Queridos Am